qué onda banda cómo estamos muy buenas tardes bueno pues ahora vamos a hacer un pequeño recorrido por nuestra ciudad y vamos de las cuartillas hacia lo que es el barrio de san antonio y de ahí ya nos vamos de regreso para la casa pues bueno como ustedes se dan cuenta aquí en las cuartillas pues es una zona donde hay mucho comercio y ustedes van a ver ahorita que la delimitación de esta colonia pues es plaza san pedro básicamente y en este boulevard que es el boulevard norte hacia la izquierda tenemos un comercio que se llama home depot y un poquito más hacia hacia el norte tenemos la central de autobuses capu o de central de autobuses de puebla todo el mundo pues conoce es el destino donde pues llegan todos los camiones y de ahí ya se reparten en varias rutas hacia el interior de lo que es la ciudad y bueno les quiero comentar que ahorita por pandemia pues desafortunadamente la mayoría de los comercios que están por aquí pues se encuentran cerrados y pues han tenido que adaptar los que están abiertos y miremos ahí está una muestra está nuestro compadre del uber el uber eat como por aquí hay varios restaurancitos pues tienen que hacer uso de estas vamos a llamar de nuevas necesidades y tecnologías en cuanto a conectividad de comunicación acuérdense que todo aquel comercio que no se conecta y no se actualiza en estos tiempos está muerto compadre si tú eres propietario de algún restaurante familiar o una fondita pues yo te aconsejo amiguito que busques una aplicación o contrates ahí a los muchachos de uber eats para que atiendas a tus clientes porque si no va a estar muy cañón y bueno de este lado hacia mi derecha pues se encuentra plaza san pedro aquí pues todo mundo sabemos plaza pero es un centro comercial ya muy viejos de las primeras plazas la segunda plaza grande que existe no existió en su momento en puebla como un centro pues donde las familias se reunían y bueno ya ahorita ya quedó como pues a segundo término porque hay otras plazas más imponentes y más grandes una de las tiendas que se encuentran por aquí es la tienda de los trabajadores del seguro social de hecho vamos a pasar casi prácticamente frente a ella llegando aquí al semáforo damos vuelta a la izquierda y vamos a encontrar la acera del lado derecho esta tienda de seguro social hace muchos años que esta tienda daba unos precios increíblemente bajos para los trabajadores pues estoy hablando hace 30 25 años ahorita ya es una tienda es un noxo gigante y perdón por la por el gol pero pues si es una tienda conveniencia grandota donde pues ya los precios están al mismo nivel que todos los demás pues con la ventaja para los trabajadores de seguro social que pues les dan descuentos por nómina perdón soy nuevo se me apagó ahí la moto y bueno la tienda de seguro social está exactamente aquí vamos a pasar un poquito más adelante aquí mero aquí es la tienda de seguro social bueno aquí vamos a dar vuelta a nosotros a la derecha y vamos a tomar esta calle para poder entrar de lleno a lo que es las cuartillas esta calle si no me equivoco es la 28 poniente y bueno es la característica de aquí de esta colonia es que pues el 80 90 por ciento de su población pues es joven que está entre 225 y 240 años y muy poquito niño y muy poco adulto de la tercera edad lo que quiere decir que pues en esta esta zona la actividad económica pues se centra básicamente en esa población y como ustedes están dando cuenta por la arquitectura de las casas pues realmente es una colonia nueva tendrá alrededor de 40 a 45 años la colonia ya en su pleno auge y pues de que se empezó a fundar pues tendrá como unos 50 a 55 años realmente esa colonia de las cuartillas es relativamente de las nuevas y pues como estamos viendo los problemas del cubit pues casi todo se encuentra cerrado esta calle pues va a entroncar con la diagonal defensores que como ya habíamos visto anteriormente es una de las arterias que hacen una división en nuestra ciudad en un mini circuito interior de hecho ya llegamos aquí este es el entronque con la diagonal defensores y bueno más adelantito vamos a encontrar una empresa que se llama y tal pasta a lo mejor ya la conocen verdad esta empresa bueno pues es tal cual hace sopas yo creo que de nombre lo dice todo y pues ya tiene muchos 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 años alguna vez tuve la oportunidad de entrar aquí a italpasta y hablé con uno de los ingenieros que trabajan ahí y pues me lleve la grata sorpresa de que pues tienen un control impresionante de plagas y eso sí me causó pues realmente literalmente una muy buena impresión porque pues imagínense tienen toda la comida y me imagino que yo siempre tuve la idea de que por ser esta citalpasta de hecho aquí están los camiones miren esto todo esto es citalpasta digo yo siempre tuve la impresión de que había un mundo de ratas ahí pero que creen resulta que no tienen un control impresionante de plagas y eso sí me causó pues realmente literalmente una muy buena impresión porque pues imagínense tienen toda la comida y me imagino que iba a haber conejos aquí adentro de la empresa pero pues no y pues si se dieron cuenta pasamos por ahí una iglesia y pues una de las iglesias más antiguas que hay esta iglesia si no mal recuerdo es del señor de la salud de santanita en el empresote pero bueno y bueno pues aquí estamos entroncando con lo que es la 9 norte y vamos a entrar ya de lleno a la a la colonia de este de ahí san antonio no pero de refugio y de refugio perdón estamos en el refugio alpasta está en el refugio y ahorita vamos a entrar ya al barrio de san antonio acuérdense que por un acuerdo de la nomenclatura que existe en nuestro estado y en la ley orgánica municipal de acuerdo a las ciertas características pues se van denominando como colonia barrio presidencia auxiliar o junta auxiliar perdón y bueno aquí es un barrio a lo que pasamos era la 11 ando perdido eh yo creo que el no haber desayunado temprano hace que se me vaya el avión esta si es la 9 la que pasamos anteriormente donde estaba el metrobús esta era la 11 esta es esta es la 9 por la vía aquí es este pues pasaba el tren ahorita ya queda nada más de adorno y lo que si pasa es el tráfico vehicular de algunas rutas y estas vías no sé si las hacen apreciar pues llegan hacia el museo del tren que se encuentra hacia mi mano derecha y por aquí alguna vez me tocó un incendio en 1988 cerca de la iglesia de san pablo donde se quemó una empresa de cobijas y una de dulces ya tiene muchos años me estoy hablando de 1988 compadres bueno ahora sí ya estamos de lleno en lo que es el barrio de san antonio cuenta la leyenda en la leyenda que a unas cuadras hacia mi derecha de lo que es la 26 la 24 la 22 la 20 pues había en los años 70 una banda que se llamaba de los pitufos y pues los pitufos se llamaban así porque pues era puro chamaco y literal de chamaquitos de 9 10 11 12 años y pues bueno les digo que cuenta de leyenda porque pues nosotros vivimos allí sobre la 18 poniente y la 3 norte y pues nos tocó esa época porque precisamente me tocó vivir y convivir con los famosísimos pitufos y aquí esta zona que estamos pasando pues era impasable tenías que conocer el código para poder pasar aquí esta colonia y pues el barrio de san antonio siempre ha sido bravo hacia la derecha por esta calle que es a 3 están unos baños que eran los baños leptuno no sé si siguen funcionando ella tiene muchos años que lo vengo por acá pero pues era un punto de reunión ahí para mucha gente de la colonia y era donde se socializaba y bueno ahorita que dimos vuelta vamos a salir al boulevard 5 de mayo que es este y de aquí vamos a pasar por el puente el paso a desnivel que está ya ahora sí que frente a lo que es san jose o el hospital de san jose o el barrio san jose que es lo mismo y pues chavos el viaje fue realmente muy cortito para pasar estas colonias yo creo que nos hicimos diez minutitos o menos yo creo bueno y pues ya el día de ayer se dieron cuenta que pasamos por este mismo puente pero en sentido contrario cuando fuimos a valle del sol y bueno pues ahora otra vez nos toca pasar por aquí san jose está aquí a mi derecha tengo dos formas de llegar hacia la casa de ustedes una yéndome por curroja para eso tendría que dar vuelta aquí a la derecha o seguirme derecho hasta juan de palafox y mendoza meterme por el parian llegar a juan de palafox y todo derecho y bueno aquí ya está san francisco y hacia mi izquierda está la curroja como les decía y pues bueno yo creo que hasta que no hay tráfico hice presa vámonos por acá lo que sí es que igual por la ruta pues no puedo dar vueltas de izquierda me tengo que meter forzosamente hacia la calle 6 un poquito más adelante van a ver este está muy gordo no sé si me va a dejar pasarse bueno a ver espérame estoy haciendo rebaso no lo hizo compadre ahora sí ok aquí en la esquina me tengo que meterse a la derecha y bueno aquí en este en este sitio pues hacia mi lado izquierdo se encuentra lo que se llama paseo de san francisco que ya también algún vídeo vimos que es el centro o el verdadero centro histórico de pueblo porque ahí se fundó acuérdense que les enseñe un jardincito donde había una placa de la fundación bueno es exactamente aquí a mi izquierda y a mi derecha vamos a pasar por el portalillo que fue un hospital de seguro social ahorita son oficinas de gobierno tenemos un parquecito con una fuente y enfrente está el teatro principal y ese teatro principal pues fue el primer teatro de latinoamérica imagínense el edificio es histórico o sea puebla es una ciudad patrimonio de la humanidad según la unesco y bueno ya va a cambiar y aquí pues yo me tengo que meter ahora este menso ay joder es que no sabe que se tiene que parar perdón pero hijo hay cara de imprudente tienen el semáforo y no se fijan están las rayas ahí pintadas hombre por eso estamos como estamos bueno y bueno aquí esto es el parian perdón es el teatro principal ya no se lo estoy diciendo pero bueno era el teatro principal la parte de atrás y aquí estamos ya de lleno en lo que es el parian tal cual y ahorita van a reconocer ustedes aquí están ya los arcos la estructura clásica de este mercadito que se llama el parian donde hay artesanías ya hemos pasado muchas veces también por ahí y pues obviamente dejamos atrás a casa del feñique bueno chavos pues hasta acá gracias por acompañarme espero que se les haya hecho ameno este mini recorrido que hicimos por la ciudad y pues ya saben como siempre cuídense mucho pónganse atentos utilicen su equipo de protección personal que este 2020 no los agarre tragando moscas recuerden que también hay que cubrirse del covid gusten cubrebocas dámense las manos y cuídense chavos muchas gracias una vez más seguimos con nuestra campaña de cobijando corazones seguimos con la campaña de méxico vivo y pues mando un fuerte abrazo un saludote adiós y 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